Nacional, España, Rosario por la Vida. La página web prohibida Alerta Navarra anuncia que tendrá lugar el Rosario por la Vida en frente de la clínica Ansoain, la primera clínica de abortos de Navarra. El fin último es generar una cultura aprobida en nuestras oraciones durante la cuaresma, teniendo fe en el poder de Dios para que la crisis del aborto llegue a su fin. La clínica Ansoain lleva casi tres años y medio funcionando, solo en 2013 se han realizado 790 abortos detrás de sus puertas según sus datos. Desde Alerta Navarra queremos que la respuesta de todos los prohibida navarros sea la oposición total a todo aborto, porque el aborto no es salud, es un trauma para la mujer y es un niño muerto. Es importante que acudamos frente al abortorio y que transmitamos esta iniciativa a todas las personas que conozcamos. Somos la voz de los que no tienen voz.